Este emprendedor que se llama Jeff Bezos va a lanzar ya viajes al espacio para turistas en unos meses, para ser exactos, esto en 2019. El precio de los boletos tendrá un costo de entre 200 mil y 300 mil dólares, es decir aproximadamente unos 6 millones de pesos. Y esto Bezos lo logró, quien es por cierto la persona más próspera del mundo, una fortuna de unos 150 mil millones de dólares según Bloomberg. Y esto lo logró porque él desarrolló una nave que se llama New Shepard, la cual básicamente es un conjunto de un cohete y una cápsula reutilizables, lo cual hace que sea más costeable este viaje. Esta nave que le comento alcanza una altitud que supera los 100 kilómetros, lo cual se considera el borde del espacio. Y ahí es donde se separan la cápsula y el cohete y es ahí donde las personas que van tripulando pueden experimentar por unos minutos la ingravidez. Luego tanto la cápsula y el cohete vuelven a la tierra. De hecho, esta semana ya se realizó con éxito el noveno lanzamiento de prueba, el cual duró aproximadamente unos 11 minutos. Así que el turismo espacial pudiera estar ya a precios relativamente competitivos y muy pronto, es decir, en unos meses al alcance de los turistas. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba guión bajo José Perales y en Facebook, YouTube, me pueden encontrar con mi nombre.